Buenos días, hoy es miércoles por aquí y ay, yo cargo la cabeza, los pensamientos por otro lado. Hoy no sé cómo va a salir el vlog, pero de todas maneras quise agarrar la cámara para distraerme un ratito. Ayer en la noche comenzó mi, no, antier, comenzó mi hija que le dolía la panza, pero el domingo ella se comió unos taquis y yo le echaba la culpa a eso, porque ella a veces como que le dan como gastritis o agruras, ardor en el estómago por comer chile, ya que ella antes comía mucho azabritas y mucho eso, y pues bueno, yo le echaba la culpa a eso. Pero ayer en la noche ya no aguantaba el dolor, se quedaba nada más así, y yo le decía, a lo mejor es porque estás haciendo ejercicio, donde mero le dolía, y me señalaba como que en esta parte de aquí. Y entonces le dije a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Creo que es la apéndice, llévala al doctor. Y sí, la llevó, pero yo con la esperanza de que los devolvieran, que le dijeran que es el músculo o lo que le duele, o no sé, otra cosa. Y pues sí, estuve llamándole a mi esposo, le mandándole mensajes, él ya estaba en el hospital con mi hija, y ya en la madrugada me llama y me dice que le iban a operar. Mi hija me llamó, me dijo, mamá, me van a hacer cirugía, dice. Y le digo, pásame a tu papá. Y dice, ahorita te llama. Ya más tardecito me habló mi esposa, diciéndome que sí, que sí le iban a operar, que le iban a mandar a otro doctor. Y pues sí, ahorita ellos están, ahorita pues ya amaneció, aquí ya es otro día, hoy es miércoles, eso fue el día martes, ayer. Ya, mi amor. Así que tengo ahorita el corazón en la mano, no sé cómo explicarles lo que siento. Siento mucha preocupación, no, Grace. Siento mucha preocupación porque a ella nunca le han hecho cirugías. Y yo no sé qué tan delicada es esa cirugía, no sé cómo va a ser. Ella ahorita está en el doctor, en el hospital, y yo me siento con una impotencia enorme de no poder estar con ella. Porque tengo pues a las demás niñas, chiquitas. Si Grace no tomara pecho, yo creo que yo estuviera con ella en vez de mi esposo, pero pues tengo esta niña aquí. Eh, mi amor. Quisiera partirme en dos más bien para poder estar con ella y estar aquí con mis hijas. Mi esposo pues tuvo que ir con ella sin pedir permiso en su trabajo y todavía aún le dicen, si tu hija se siente mejor, ¿puedes venir al trabajo? Digo yo, esta gente no tiene corazón. Nunca han pasado por que sus familiares tengan una enfermedad o qué. ¿Qué, mi amor? Y pues sí, muchachas, les pido por favor que manténganle sus oraciones a mi hija. Yo creo que este blog a lo mejor voy a tratar de subirlo lo más pronto posible y pido sus oraciones. Entonces, Dios quiera que todo salga bien y yo rogando a Dios que le vuelvan a hacer otros estudios para que le digan que no, que no es eso, que ella está bien y que solamente es el músculo o algo así. Ruego a Dios por eso, pero... Y si la operan, pues que todo salga bien, primero Dios. Tengo bastante alergia ayer toda la noche. Me la pasé desvelada por la preocupación y también desvelada por esta alergia que no me deja tranquila. Siempre en esta temporada de... Ay, ay, ay. Hace su drama. Siempre en esta temporada de otoño me da mucha alergia. No sé por qué. Supuestamente es en la temporada de primavera, pero a mí creo que me da en todo el año. Y yo, pues, trato de limpiar la casa, lo del sacar, lo del polvo, todo eso, pero yo creo que es la humedad, porque en el basement como que sube mucha humedad. O sea, ¿ya estás en el zoom? Voy a hacerle el desayuno a mis hijas y voy a tranquilizar... ¡Vente, Grace! Voy a tranquilizar a Grace y a ver este... Les voy a enseñar qué es lo que hago de desayuno hoy. Para el desayuno me voy a estar haciendo unos huevos con espinacas y les voy a poner queso mozzarella y les voy a poner jamón. Me encanta, mira, este queso mozzarella. Y las espinacas también, me encantan. Y también me quiero hacer un jugo verde. Ah, no, pero no tengo, este, piña. Me hace falta la piña. Solo que me lo hiciera de puro apio. A lo mejor voy a tomar café. Y voy a hacerme mis, este, mis huevitos. Voy a hacerme tres para mí y le voy a compartir a Grace y le voy a hacer aparte una torta, pero a ellas no les gustan con espinacas. Solamente el de Lisbeth y Sinaí le voy a poner solamente jamón y queso. Les voy a enseñar cómo hago este huevito con espinacas, miren. Ya tengo el sartén caliente. Creo que se me pasó un poquito de caliente. Y le voy a poner aceite de olivo. Y pues ya quedó ahora sí el desayuno listo. Mi cafecito, espumosito. El huevo ya con su quesito adentro. Aquí el de Lisbeth, el de Sinaí se lo hice en forma de pizza. Y mi pan tostado. Y le voy a poner de este. Al final me lo voy a comer con mi café. Yo también. De cacahuate. Pues provechito para todas. Que Dios me les bendiga. Y que supla su mesa con alimentos. Pues vamos a comer. Gracias a Dios. Hace unos minutos me acaba de llamar mi esposo que ya van a operar a mi hija. Ya la llevaron al quirófano. Y ay Dios mío. Ay no sé ni qué. Voy a limpiar su cuarto porque le dijeron a mi esposo que a lo mejor de un día o dos días o hasta tres. Dependiendo cómo salga de la operación. Van a darla de alta. Así que me voy a poner a limpiar este mugrero que tiene aquí. Tiene un tiradero. Lo bueno es que ella lavó un poco de ropa. Hace dos días. Pero voy a limpiar esto. Voy a lavar su colcha. Para que cuando venga pues ya esté todo aquí. Esté todo limpio. Pues ya terminé de limpiar aquí. El cuarto ya solamente me falta ponerle la sábana aquí a la cama. Que la tengo en la secadora. Y pues ya medio le limpie ahí. Le aspiré. Solo que quedaron como unas manchas blancas. Porque le puse polvo que es para limpiar las carpetas. Y ya no servía. Estaba como hecho bola. Por eso quedó así. Y ya está bien sucia la carpeta aquí. Ya la tengo que lavar. También la de allá abajo está bien mugrosa. Y también el baño. Pues ya le di una ligera limpiadita. Ya nada más voy a limpiar lo que viene siendo el pasillo. Y mi bebé la tuve que venir a dormir. Porque andaba bien llorona. Se quedó bien dormida. Ahorita voy a atender mi cama. Voy a limpiar este mueble. Y voy a levantar esa sábana. Esa cabecera. Que aquí luego se acuestan mis hijas. Ya terminé de limpiar el cuarto. Dejé nada más aquí este. El trapo. Limpié el mueble. Ya barrí también. La carpeta la aspiré ayer. Hoy no la voy a aspirar. Ni voy a trapear. Porque también trapeé ayer. Y nada más también me falta la cama. O sea todo el cuarto me falta. No nada más la cama. Porque sigue la niña dormida. Y pues ya. Ya medio limpié. Ay miren. Esto me encanta cuando van quedando estos cambiecitos aquí. Que va dejando mi esposo. Porque estos van para mi bolsa. A menos que él me pida algo. Pues se lo doy. Y ayer este. Que fui al Walmart. Encontré esta ropa. Ay tan bonita. Ya me había comprado. Les voy a enseñar mejor primero. Antes de adelantarles. Les voy a enseñar. Miren esta blusa tan bonita. Para el otoño. Queda súper preciosa. Aunque no es de manga larga. Pero el color está bien bonito. Creo que en la cámara no le hace justicia el color. Está bien bonito. Y a mí me encanta este tipo de mangas. Que lleva así. Me encantan. Y está ya 7.9. Pero viene un poco chica. Voy a ver si a mi hija le queda. Más bien se la compré para ella. Pero no sé. Pues si no le queda. Pues me queda a mí. 7.9. Y miren. Tiene como media hora que llega. Llegaron. Y esto fue lo que le hicieron. Yo la verdad pues no le entiendo. Pero hoy se ve feo. Pues ya gracias a Dios por lo menos ya están aquí en la casa. Ya solamente queda la recuperación. Yo creo que como en unas dos semanas se va a recuperar. Yo pienso. No sé. Le tengo que preguntar bien a mi esposo si hay alguna recomendación. Pero yo creo que pues lo básico. ¿Verdad? No comer picoso. No comer picoso. No cargar pesado. Y todo eso. Ahorita este. Tenía hambre. Pero se quedó dormida. Le voy a dar caldito de pollo que hice ayer. Y me quedó. Y pues eso va a ser lo que va a estar comiendo. Y pues sí. Mi esposo también llegó bien cansado. Se acaba de subir a dormir. Porque se fueron. Como les dije ayer en la noche. Y yo también tengo harta hambre ya. Estoy haciendo aquí un huevito en salsita. Ese es para mí. Para mi esposo. Y las niñas no pican. No tienen chile. Y frijolitos. Me voy a poner a comer. Voy a calentar unas tortillas. Porque sí. Mis hijas ya están comiendo. Aquí está Sinaí y Lisbeth. Ya Grace también. Ya comió. Ya nada más falto yo. Y mi esposo. Hicimos la otra vez el domingo. Hicimos ceviche. Así que él se echó un plato de ceviche. Y se subió a dormir. A ver si no le cae pesado. Ajá. Y pues sí. Gracias a Dios. Ya está aquí en la casa. Espero en Dios que se recupere pronto. Porque no quiero que pierda muchas clases. Pero ya nada más. Yo creo que unos dos o tres días que se sienta mejor. Ya la voy a poner a que tome sus clases en línea. Pues como quiera no va a ser nada de pesado. Y pues sí. A ver qué más le sigo grabando durante el día. Gracias.